En la vida hay dos tipos de hombres Unos trabajan para vivir Y otros viven para trabajar Pero para este hombre Su vida Qué bueno que vienes hijo Porque necesito que Hadas algo para mí Y su trabajo Los trabajos se cumplen Son lo mismo Un destino Dos caminos estimados Lo llevarán al borde Amor Decisión Y cualquiera de juego Lo matas Traición Valor Coraje Y muerte Y muerte Esto no es Víno Y Acabo Av